Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias amigos que me siguen en este canal de YouTube. Buenas noches. Pedirle que se suscriban a este canal para que siempre estas interacciones a usted le lleguen. Usted activa la campanita. Cada pronóstico, cada análisis que podamos realizar, nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Y es bueno tener esa interacción porque de esa forma usted no pierde lo que es ese hilo conductor y lo mantiene actualizado de todo lo que está sucediendo. Estamos haciendo pronóstico o análisis, tres cada cuatro horas, de acuerdo a como el fenómeno, las condiciones ambientales de este evento que le damos seguimiento, lo ameriten. Miren ustedes como el evento en este cono de incertidumbre, en estos momentos, de donde se encuentra el fenómeno, la trayectoria ahora será por el sur del país y va a tener una interacción con la española por el sur de República Dominicana. Es importante señalar que en la mañana o al mediodía de hoy, los modelos tenían una proyección diferente e indicaban que el evento podría estar por el norte de República Dominicana, como lo vamos a ver en esta corrida de diferentes modelos que nosotros también tenemos para ustedes. Miren lo que indicaban los modelos en la tarde de hoy. Esta era la proyección. Todavía hay algunas herramientas que siguen dando esta proyección de que el evento estaría cruzando por la parte sureste de Puerto Rico y luego en la parte nordeste de la República Dominicana, donde se esperaría lo que es esa posible interacción con la República Dominicana sería por el este. Todo esto ha cambiado. De acuerdo a estas últimas corridas, el evento luce muy, pero muy potente. Miren, cruzando el arco de las antillas menores, cómo se fue desarrollando en esta zona de aquí lo que es este núcleo. Y también en la parte baja del fenómeno, otro núcleo también fue desarrollándose. Cuando se dan estas condiciones, mayormente el evento no es que pierde fuerza, pero sí se desintegra un poco. Este evento parece que va a relocalizar su centro en esta zona. Miren, estos dos grandes núcleos, pero también al mismo tiempo va a perder un poquito de lo que es estructura, de lo que es estructura para fortalecerse y llegar a ser un huracán categoría 1. Esa parte, por el momento, yo como meteorólogo la descarto. La energía se ve muy dispersa, no está compacta y por lo tanto, el evento no se podría desarrollar de esa manera como ciclón tropical, como vamos a ver lo que dicen las proyecciones en lo que concierne a lo que sería un posible fortalecimiento de este evento. De todas maneras, miren ustedes lo que indican. Estos son lo que sería el modelo de intensidad. Se espera que para las próximas 72 horas, él pueda alcanzar cierto nivel, pero no va a subir a este nivel que es categoría 1, sino que el consenso de los modelos se estaría quedando en esta zona, el promedio. O sea, muy cercano a una tormenta pobre, es lo que tendríamos nosotros en las proximidades de la República Dominicana en las próximas horas. Pero eso no es para que nosotros bajemos la guardia. Estos eventos traen muchas lluvias, traen fuertes vientos, deterioran el oleaje y por eso todos tenemos que estar en contexto con los organismos de protección civil para evitar males mayores. Vamos a ver en este modelo, y es en el que he estado observando, que da la misma proyección que en el cono de incertidumbre proyecta el Centro Nacional de Huracanes. Observen ustedes la proyección que le da este modelo al fenómeno. Se ve, no un centro, no hay un asunto cerrado totalmente, pero sí el fenómeno se estaría moviendo en esa dirección y estaría interactuando con suelo dominicano, como lo podemos observar. Se ve muy claro, se ve muy claro en toda esta área del Caribe, toda esta zona del Caribe, se ve que ahí está la salida de aire y se genera un tremendo anticiclón en todo lo que es el Caribe, que esto estaría ayudando a que el fenómeno se fortalezca. Si estas proyecciones, esta interacción atmósfera-modelo se cumplen, entonces el evento bajaría más, bajaría más hacia el sur de República Dominicana para mantenerse con vida y no tendría una interacción con el suelo dominicano, como lo muestra este modelo que lo pone a interactuar con nuestro país. Sin embargo, cuando nosotros analizamos lo que es el modelo europeo, podemos observar que el modelo europeo mantiene a este fenómeno todavía indicando, miren ustedes, indicando que la parte noroeste de la República Dominicana es la que estaría un poquito más comprometida al momento que el evento se desplace. Estaría afectando a Puerto Rico, pasaría al Canal de la Mora y se movería en esta zona. Vamos a esperar si este modelo se actualiza, si el modelo europeo se actualiza, si mantiene esta proyección, o de lo contrario, el Centro Nacional de Huracanes tendría que estar haciendo los ajustes en función de todas estas corridas. Esto es un indicativo de que hay incertidumbre. Cuando la incertidumbre en los modelos es tan alta, entonces, asimismo, las informaciones que se da a la población deben mantenerse esa misma incertidumbre. El Centro de Operaciones de Emergencia ha emitido alerta en diferentes provincias. Entiendo que todo el territorio nacional, producto de esta incertidumbre, tiene que estar atento, orientándose de la Oficina Nacional de Meteorología del Centro de Operaciones de Emergencia, para que cuando este evento llegue, entonces, lo encuentre a todos preparados, lo encuentre a todos siendo resilientes. Y el evento pasará, y yo sé que algunos daños va a ser porque trae mucha agua, sea que cruce por el norte o que venga por el sur, traerá abundante precipitación de la República Dominicana. Y eso es lo que a nosotros nos deja grandes daños. Como nos indica aquí lo que sería el algoritmo de lluvia, ustedes observan que cuando el evento interactúa con tierra en la parte norte de la República Dominicana, abundantes precipitaciones se van a estar generando a nivel del país. Así que, mis amigos, vuelvo a reiterarles, suscríbanse a este canal. Yo volveré mañana bien tempranito con un análisis, esperando que los modelos se hayan actualizado, sobre todo el europeo. Este pronóstico, estos análisis que hago junto para ustedes, que les sirvan de plataforma para que junto a las autoridades tomemos las mejores decisiones y que no se pierda una vida al paso de este evento. Porque, ya sea por el norte, sea por el sur, la República Dominicana va a tener muchas lluvias al momento que esté cruzando este fenómeno o que interactúe con el suelo. Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. Veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia. Cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.